bueno ahí vamos a dar un poco de plaster ahora todos esos huecos miren lo rápido que hay que poner duro esto hay que tapar los hoyos pero ya mismo rápido por aquí atrás se le da esto es para que los micis no vengan hay que controlar a los micis demostrarles que uno puede más que ellos por ahí es que le estamos dando ahora miren aquí metemos allá metemos aquí y metemos pues todos esos huecos que están ahí ok no vengan mira ya son los huecos que están por ahí adentro es difícil pero se ve ok o Gracias.